Hemos buscado al diputado Rubén Escamilla Salinas, a quien le agradezco mucho el que me tome la llamada, señor diputado. No, al contrario, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa, Eduardo. Tú eres miembro de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, presidente de la comisión, ¿verdad? Soy presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos y soy secretario de la Comisión de Medio Ambiente. Y protección ecológica y... Así es. Cambio climático. Diputado por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se aprueba el cambio y se modifica la ley de espectáculos públicos y de acuerdo a los tweets que tengo, los Facebook y las llamadas que han entrado, Te voy a decir que en tweets y Facebook, más de dos mil, ¿eh? Donde se quejan de que no hubo una previsión y se tomó en cuenta realmente la verdad histórica de nuestro país, de nuestra sociedad, y se aprobó una ley sin ton ni son. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, en el caso particular desde que se presentó esta iniciativa de ley de comisiones, que fue la Comisión de Medio Ambiente, pues yo me abstuve de votar porque no se me hacía lógico lo que estábamos legislando, lo que estábamos aprobando en la comisión, porque es prácticamente acabar con una industria de la diversión en el momento en que estamos prohibiendo la utilización de animales en este tipo de espectáculos públicos, en los circos. Quiero comentarte que, como lo han señalado los responsables de las empresas, los circos se vienen manteniendo principalmente porque son el atractivo los animales para ir a estos espacios. Pero vemos el Circo Soleil, por ejemplo, esos no tienen animales. Bueno, no tienen animales, pero no se puede comparar el precio de un espectáculo de esa naturaleza del Circo Soleil con los circos populares. Digo, el Circo Soleil te cuesta 600, 800 pesos y un circo popular te cuesta 50 pesos la entrada. Entonces estamos quitándole la diversión a las clases más protegidas y creo que con esa prohibición, pues lo único que estamos orillando es a que desaparezca una industria tan importante como es el circo. Pero señor diputado, por ejemplo, aquí se habla de espectáculos, los espectáculos ecuestres o de delfines, por ejemplo. Se acaba de inaugurar en la Ciudad de México un acuario. Ese también es espectáculo, ¿no? Claro, digo, o sea... ¿Y qué? ¿Van a tener que cerrarlos o cómo va a funcionar la cosa? No, 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 no. La propuesta que se hizo el día de ayer, lo que se aprobó, fue específicamente para los circos. Dejaron fuera todo la actividad ecuestre. Ok, entonces está dirigido a un solo segmento, a un solo grupo. ¿La ley no debería ser general? Pues sí, las leyes tienen que ser generales. ¿No dedicadas? Así es, están restringiendo el trabajo de un sector. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que estuvo mal lo que se hizo el día de ayer. De hecho, yo propuse que presenté la propuesta de un punto que suspendiéramos el procedimiento, la discusión, precisamente porque creía yo, junto con otros compañeros, que hacía falta discutir más esa propuesta de ley y sobre todo que pudiéramos escuchar a los responsables de este tipo de espectáculos y que en base a eso pudiéramos ir definiendo un esquema distinto. Nosotros decimos que los animales que tienen los circos puedan estar en otro tipo de condiciones, en el sentido de poder tener jaulas más grandes, poder mejorar las condiciones en que los tienen, puesto que ya hay una serie de verificaciones y supervisiones que a ellos les hace la la propuesta. Entonces, no vemos por qué en el caso del Distrito Federal tendríamos que ser tan restrictivos y sobre todo prohibitivos en el desarrollo de este tipo de actividades. La Cámara de Diputados se encuentra actualmente legislando también en la materia y ellos están buscando regular precisamente la tenencia de este tipo de animales y sobre todo cómo los atienden, cómo se presentan los espectáculos, porque creo que ha cambiado mucho el esquema de cómo ellos condicionan a los animales. Yo no niego que tal vez antes los condicionamientos se hicieran a través del maltrato, pero pues hoy han cambiado todas estas cosas. Y la misma gente de los circos ha manifestado cómo son los entrenamientos y han estado muy dispuestos a que se revise y a participar en todo esto. ¿No se previó en la ley generar mejor incentivos que prohibiciones? Porque a final de cuentas se está atentando también contra la propiedad privada y esto podría generar una serie de amparos que pudieran echar abajo la ley, ¿no? Así es. No, digo, mire, no se tomó en cuenta ninguna de esas posturas. Digo, solo se fue por el ámbito de la prohibición y por eso son las modificaciones que se hacen a la ley de espectáculos públicos. Y no hay que tener un diálogo o un mejor esquema de trabajo con este sector. Ahora, ¿la ley está contemplando qué hacer con estos animales de los circos? Si se van a sacrificar o el Estado se va a hacer cargo de ellos, porque al final de cuentas son animales que han estado en cautiverio y difícilmente se podrá reincorporar a su hábitat, ¿no? Así es. Mira, la ley habla de un artículo transitorio en el sentido de que a partir de la publicación de esta propuesta de ley se tendrá un año para que la gente de los circos pueda determinar qué va a suceder con los animales. Entonces, no hay un esquema en el que se diga, se van a recoger, se van a mandar a X o Z lugar. Por el contrario, lo que se establece de igual forma son, si hay alguna violación a la ley de espectáculos públicos, pues la aplicación de sanciones que van a más de 800 salarios mínimos como sanción que se estaría aplicando. Entonces, la ley es muy coercitiva y no da alternativas precisamente para toda esta gente. Por eso, el enojo de la gente, los representantes de este sector, pues porque no les están dando alternativas para saber qué va a pasar con todos estos animalitos y saber qué trato o qué rumbo se les va a dar. Yo creo que el gobierno no tiene incluso la capacidad de poder tener o atender todos estos animales dentro de los zoológicos que tenemos en el Distrito Federal, que son dos, ¿no? No podemos tener la capacidad para podernos atender. Y los que vienen extranjeros también, ¿no? Que de repente vienen invitados, que el chino y que el soleil y ese tipo de espectáculos que llegan. Amén, por ejemplo, de los espectáculos estos de Pedro Domecq, de los caballos y todos esos, ¿qué van a hacer? Yo me pregunto con todo esto. ¿Tú, en prospectiva, crees que se llegue a publicar la ley o tendrá que regresarse para ser revisada? Pues mira, yo creo que en principio pues habrá que platicar con el jefe de gobierno y sobre todo con el consejero jurídico para que se pudiera aplicar pues esta acción de veto que tiene el jefe de gobierno, que la pueda volver a regresar a la asamblea, que podamos volver a discutir. Insisto que busquemos un esquema distinto al que se está planteando y que busquemos cómo se le generan mejores condiciones de estancia, de cuidado, de alimentación a los animales que se tienen en este tipo de establecimientos y que generan diversión para la población. Pues te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, diputado Rubén Escamilla Salinas, por lo menos nos queda claro la visión de que la intención es buena, el camino fue malo, ¿no? Así es, así es, no sé, no vislumbramos las cosas o no lo vimos con ojos de querer resolver las cosas, sino de prohibir, insisto, eso no nos lleva a ningún lado. Y te agradezco la oportunidad que nos va a estar en tu programa y estamos a la orden del orden. Muchísimas gracias. Es el diputado Rubén Escamilla Salinas, él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el PRD.